¿Que no me quieres? ¿No? ¿Están seguros que no me quieres? ¿Si me quieres? ¿O no? Entro a mi vida Por la puerta Verán Me lleno los ojos ¿Por qué? Muy sencillo Pepe Aguilar, es mi jefe, lo he visto Mide dos metros, le llegas a hacer algo Tú a alguno de sus hijos, cállate Te pego un chingazo El nombre del compositor mexicano René Humberto Lau Apareció literalmente en todas y cada una de las revistas De Farando la Mexicana Ya que salieron unas fotografías de él Al lado de Ángela Aguilar Parece ser que la hija de Pepe Aguilar Y el compositor mexicano Tienen una relación sentimental secreta Y es que vayas fotos Donde los podemos ver en pleno beso Pero aquí la pregunta principal es ¿Quién es René Humberto Lau? Prácticamente es uno de los jóvenes Que más respeto le tienen a Pepe Aguilar Y es que incluso él en alguna ocasión dijo Que jamás se metería con ninguna de las hijas De él también cantante La segunda cosa importante es que supuestamente René tenía novia Esto claro antes de que se filtraran estas fotos junto a Ángela Aguilar El cantautor sinaloense Entró a la vida de los Aguilar Cuando escribió la canción Ahí donde me ven Un tema que después interpretó La nieta más exitosa de Antonio Aguilar y Flor Silvestre Lo más sorprendente de todo es que René tiene 33 años de edad Él es originario de Culiacán, Sinaloa Pero ha radicado toda su vida en el pueblo mágico De Mocorito En el mes de marzo pasado se dio a conocer que Lau Se había unido a Equinoxio Records La compañía discográfica de Pepe Aguilar Con la cual él lanzará su primer álbum como solista A través de algunas redes sociales Se ha mostrado muy de cerquita a Ángela Aguilar Pero de igual manera lo hemos visto con otros de los integrantes de la dinastía Aguilar Muchas personas ya están comparando esta relación Con la que en su momento vivió la cantante Selena Quintanilla Y que fue obstruida por el padre de la cantante A través de redes sociales se filtraron estas fotos Donde aparece la hija menor de Pepe Aguilar Muy de cerquita con el compositor mexicano Es importante mencionar que el compositor es 15 años mayor que Ángela Aguilar Y si de por sí Ángela es la consentida de su papá ¿Acaso el intérprete dejará que ella tenga una relación con un hombre mucho mayor que ella? Supuestamente el también compositor de algunas de las letras de Cristian Nodal Le había pedido a la familia Permiso para andar con Ángela Sin embargo meses atrás Él aseguraba que no saldría con ninguna de las hijas de Pepe Aguilar Porque le tenía demasiado respeto Con sus propias palabras en ese momento él mencionó Yo no andaría ni con Ángela, ni con Annelise Y si fuera mujer, ni con Leonardo ¿Por qué? Muy sencillo Pepe Aguilar es mi jefe Lo he visto Mide 2 metros Le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos Y cállate, te pega un chingadazo Lo raro es que muchos internautas aseguran que René tiene novia y se llama Itzel Esa relación supuestamente ya lleva muchos años Sean peras o sean manzanas, René es una persona sumamente exitosa De hecho, en muy poco tiempo ha logrado que diferentes famosos y artistas grabaran más de 70 canciones de su propia autoría Para finalizar, es muy importante dar a conocer que René ha ganado varios premios Grammy, Spotify Saga, Latin Grammys y muchos más De hecho, él es compositor de grandes éxitos Como aquí abajo, si usted fuera yo De los besos que te di, no te contaron mal y muchos más Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye